Oye Mavi, quiero decirte que me traes loco con ese cuerpo de jirena Que estamos loco porque el menea en la cadera DJ Stronix Repitiendo los tiempos que antes Escucha Una libra de cadera en la cadera Dos libras de cadera en la cadera Libra de cadera en la cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena Una libra de cadera en la cadera Dos libras de cadera en la cadera Dos libras de cadera en la cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena Bien, bien buena, tú te ves bien 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 buena Alza las manos para que te vean Alza las manos para que te vean Buena, bien 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 buena DJ Stronix Stronix Alza las manos para que te vean Buena, bien 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 buena. Una libra de cadera en nuestra beba, dos libra de cadera en nuestra beba, tres libra de cadera en nuestra beba, tú la tienes goza por eso te ves buena. Una libra de cadera en nuestra beba, dos libra de cadera en nuestra beba, tres libra de cadera en nuestra beba, tú la tienes goza por eso te ves buena. Alza la mano para que te vean. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. DJ Stronix. Llegó el momento del perreo. Stronix. Stronix. Llegó el momento del perreo.